Para conmemorar el Día del Amor y la Amistad, el musa lanzó la convocatoria Cartas de Amor a un Visitante. Los participantes enviaron textos anónimos que fueron distribuidos en lugares estratégicos del recinto para que otras personas los encontraran. Sayuri Sánchez, responsable del área de educación del museo, explicó el objetivo de esta iniciativa. Estamos hablando todavía de épocas de pandemia, de qué manera podemos conectar con los visitantes de una manera más emocional, de una manera en donde la cercanía también sea cuestión de reinventar los espacios en donde nos hemos enamorado. En total, se recibieron 114 emisivas de visitantes regulares y extranjeros, dirigidas a museos, obras, exhibiciones y artistas, como Van Gogh, la Mona Lisa o el Museo Cabañas. Sayuri habló de la respuesta de los visitantes al leer las cartas. Pues algunos visitantes tomaban la carta, la leían y la dejaban en el mismo espacio, como también un poco el apreciar la intimidad de este mensaje, quizá esperar que alguien más lo leyera. Se conformará una antología con todas las cartas, que será publicada en las redes sociales del Musa. Alejandra compartió la experiencia de participar en esta actividad. Cuando uno viene al museo, pues viene a perderse lo que encuentra uno aquí, obviamente a admirar las obras que se pueden encontrar de diferentes artistas. Y viene uno y encuentra cartas y encuentra amor, y encuentra como ese pedacito de cosas que te reganan los demás y también lo que te transmiten y te puedes, puedes empatizar en lo que ellos están sintiendo, puedes sentir lo que ellos vivieron y hasta te inspiran a ir a ver las obras. Finalmente, María Hernández, estudiante de la Universidad de Guadalajara, agregó. Bueno, me gustó mucho porque yo escribí mi carta y trataba sobre cómo me fue enamorando de este museo, ya que pues una amiga mía me platicó de él. Con imágenes de Rubén Fraire, para Señal Informativa, Isabel Reyes.